Telecosta, integración regional El siguiente programa es apto para todo público No contiene escenas de sexo ni de violencia Telecosta, integración regional Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a Noticias Telecosta Quien está nuevamente con ustedes, Adriana Gabaldón Informándoles de los acontecimientos ocurridos a nivel regional, nacional e internacional Comenzamos informándoles que en operativos de la EPA, Cartagena y Eldad Sancionan a nueve vehículos por contaminación al aire Ferragan a nueve vehículos por aun danos J actividad en el agcio de la EPA, Cartagena y Eldad urun Gracias por ver el video. La policía metropolitana en Cartagena da con la captura de cuatro presuntos delincuentes por el delito de corte, fabricación y tráfico de armas de fuego. Gracias. 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 Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información en Noticias Telecosta. Telecosta. Integración regional. Aguas de Cartagena. 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 Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 31965, entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya a Anorca Comercializadora. Anorca Comercializadora. Ganayay Supergiros, cada vez más cerca de ti. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta. Integración regional. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Telecosta. Seguimos informándoles que el concejal César Pión propuso que siguieran los debates con respecto al funcionamiento del Transcaribe. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la póliza contratual de ese contrato? Aparte de eso, saber cuántos buses articulados hay, cuántos bucetones, cuántos alimentadores, cómo están las pretroncales, cómo está funcionando el software de la facturación, cuánta gente se está quejando de que le cobran más. Si realmente hay que hacer una evaluación, si le está sirviendo a la gente. Hay gente que nos dice que gasta más ahora porque gasta en una moto, un bus y el Transcaribe. Entonces, todas estas evaluaciones hay que hacerlas con toda la calma, lo que dice la Junta y realmente quién tiene la facultad de movilidad en la ciudad. Como dice mi abuelo, que el árbol cargado tírenle piedra. No, eso es normal, es un proceso que viene hace tiempo, que lo tenemos algunos funcionarios públicos fogosos como yo, que me tienen que disparar de todos los francos. No, pero más fue la bulla y el espectáculo que han hecho en el día de hoy porque realmente lo que había sucedido es que el fiscal apeló. El fiscal no entregó las pruebas en su momento, eran extemporáneas y en una sesión el juez le dijo que no había entregado pruebas y que entonces no había pruebas. Él apeló ante el tribunal y el tribunal lo que ha pedido es que le escuchen las pruebas. Entonces, vendrá una audiencia donde él colocará sus pruebas y yo colocaré mis pruebas. Dentro de ellas, no haberme aceptado la preclusión de la Procuraduría que me absuelve en primera y segunda instancia donde dice que no hay ningún dolor, ninguna falta disciplinaria con respecto a la actuación. Fueron cosas que no fueron tenidas en cuenta. Sin embargo, no es el tribunal, es el juzgado finalmente quien va a trabajar. Lo que pasa es que, lógicamente, yo genero mucho conflicto y también tengo enemigos por los debates que se sacian con las noticias. Bueno, la ciudad puede verlo. Teníamos mucho tiempo que no hacíamos un plan tan nutrido. Hemos dado una participación, hemos aplicado una metodología, hemos acabado un poquito con los shows. Estamos trabajando con la mecánica documental que se refiere exactamente a los programas, a los subprogramas, entre otras cosas. Creo que hemos mejorado. Hoy tenemos una reunión de compilación porque no solo es trabajar en la semana. Hoy, ahorita, nos sentamos con la Secretaría de Planación para poder compilar y decirle, ajá, que recibiste, que tienes, que has modificado, que vas a modificar. Yo creo que es un buen avance con respecto a lo del plan de desarrollo. No, de todas formas, a mí me toca ir porque yo fui ponente los años anteriores en lo que es el proyecto de acuerdo, a pesar de que no voté ni participé en ninguna de las cosas. Pero es lo que uno quiere decirle a la justicia, ¿no? Y no me refiero a todos. Hospitales sin terminar, no pasa nada. Lotes de Transcaribe vendidos dos veces, no pasa nada. Túnel de Crespo, no pasa nada. Todos los robos de la ciudad, no pasa nada. Construcciones irregulares, no pasa nada. Pero hay de que un político hable por teléfono, hay de que un político haga cualquier cosa. Entonces, esto hay que replantearlo. Esto hay que replantearlo y mirar bien a dónde vamos. Y la comunidad tiene que saber también qué es lo que ocurre. Y en Noticias Deportivas, Real San Jacinto sumó tres puntos en el Campeonato Nacional Sub-17. Real San Jacinto de este municipio aseguró sus primeros tres puntos como local. En el marco de la cuarta fecha del Campeonato Nacional Sub-17 de Fútbol, Copa RCN 2016. El partido tuvo un comienzo para el equipo San Jacinto, quien tomó posesión del balón, creando varias jugadas de peligro al arco del equipo Ciclones de Cartagena. Equipo que no sabía cómo contrarrestar los ataques del equipo rojo. Cuando ya transcurría el minuto 20, el local logra abrir el marcador y posteriormente le marca el segundo. De ahí en adelante, los San Jacinteros se relajan con el 2x0, situación que es aprovechada por los cartajeros, quienes logran descontar. Al final, un 2x1 a favor del local, quien suma así seis puntos en la tabla de posiciones. Terminado el partido, el técnico y un jugador del club San Jacintero habló para nuestro medio. Partido difícil. De todos modos ganar siempre de confort y dar más ánimo. A pesar de la excursión, los muchachos pusieron voluntad y todos pudimos sacar el partido adelante. Un excelente contrincante, luchó hasta el final, pero nosotros supimos sacar el partido adelante y pudimos llevarnos la victoria. El próximo partido lo disputará el equipo ganador de visitantes en el municipio de Bayunca por la quinta fecha del torneo nacional. Desde el municipio de San Jacinto, para Noticias Telemontes de María, les informó José Romero Martínez. Niños del Carmen de Bolívar reciben clases en un rancho de Palma con techo en malas condiciones. De esta manera reciben clases cerca de 30 niños de la sede Las Marías, de la institución educativa de promoción social en el Carmen de Bolívar, en este viejo rancho de Palma que se encuentra en muy malas condiciones. Con huecos como estos en un techo de Palma, cerca de 30 niños de la sede Las Marías, de la institución educativa de promoción social aquí en el Carmen de Bolívar, tiene que recibir sus clases. Niños como ellos, que todos los días vienen acá a su colegio, se encuentran en estas condiciones, donde el sol y la lluvia los perjudican cada día. Los huecos, pero el mal estado del techo son evidentes. Cuando llueve, los pequeños tienen que acomodarse en cualquier trincón para evitar mojarse. En muchas ocasiones les ha tocado suspender sus clases, pues el agua entra a su salón por todos lados, como lo señaló la única docente con que cuentan. Trabajar aquí es muy difícil, ya que si tú ves, aquí se está exponiendo la vida de los niños, incluso hasta la mía propia. Se han tocado varias puertas, se ha hablado con el alcalde, el alcalde ha mandado comisiones aquí a la escuela, han tomado evidencias, se han pactado fechas y hasta la hora está que esas fechas no se han cumplido. Entonces la preocupación de la comunidad y la mía es la mala situación de la infraestructura de la escuela, que esto podría ocasionar un accidente y entonces para qué esperar que llegue eso, si eso lo podemos evitar ahora, metiéndonos la manito al bolsillo, el señor alcalde, la secretaria de Educación, las entidades correspondientes y haciéndonos una mejora de la institución. Aparte de los huecos en el techo que predominan por todos lados, se suma el mal estado de las barandas de madera que ya están podridas y que en cualquier momento podrían venirse al suelo. Lo mismo que una vieja pared que en cualquier momento podría caerse y ocasionar lesiones a los niños. Esta es la única escuela con que cuentan aproximadamente 30 niños del sector kilómetro 1 vía Zambrano y algunas veredas aledañas quienes todos los días llegan hasta aquí con el sueño de aprender y algún día llegar lejos en la vida. Por eso hicieron un llamado a las autoridades municipales. Que nos lo arreglen porque aquí nos mojamos mucho para estudiar más, para que nos arreglen más el colegio, para estudiar bien. Los estudiantes de la sede de las Marías de la Institución Educativa de Promoción Social tienen la esperanza de que el gobierno mire hacia ellos y les ofrece un espacio más digno y con todas las garantías para recibir una educación de calidad. Estos cerca de 30 niños solo esperan que las autoridades se miren esta situación que los tiene dando clases bajo este rancho, que muchas veces es mejor estar fuera del que dentro de él. Desde el Carmen de Bolívar con la cámara de Milton Bayo lo informó para Noticias de Lemonte de María Luis Alberto Mercado. Nos vamos a un pequeño cortocomercial y ya regresamos con más información en Noticias Telecosta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Telecosta Integración Regional Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena Más que agua Recibes vida En el año 2016 ¿Qué esperas? Renueva tu hogar ya. Ven a Norca Comercializadora Y aprovecha increíbles promociones Dos hermosas mecedoras catalanas Por solo 390 mil pesos Antes 590 mil pesos Dos mecedoras Baidén Por solo 580 mil pesos Antes 750 mil pesos Gran variedad de mecedoras Juegos de salas Juegos de alcoba Juegos de comedor Multimuebles Closet Consolas Cuadros Lámparas Mochilas Zanjas interas Y adornos Para decorar tu hogar A Norca Comercializadora Barrio El Líbano Carrera 50 Número 31B65 Entrando por los cuatro vientos Visítanos ya A Norca Comercializadora ¿Imaginaste jugar al chance? Hacer tus giros Recargas móviles Y pagar tus facturas En un solo lugar Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros Es una realidad Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar Y más de 10 mil Supergiros En todo el país Generamos empleo A más de 10 mil familias En todo el territorio colombiano Nuestro horario de atención De domingo a domingo Jornada continua Nos hace la red de servicio Más grande y sólida Del departamento de Bolívar Ganayá y Supergiros Cada vez más cerca de ti Nuevas lámparas a gas natural Que te trae Surtigas Una solución energética Para tu hogar Que beneficiará A toda la familia Y radia luz permanente Equivalente a dos bombillos De 60 watts Produce energía limpia Garantizando un servicio continuo Es un gasodoméstico De alta tecnología Con materiales de larga durabilidad Con garantía de dos años Puedes adquirirla Y financiarla A través del recibo de gas Hasta en 72 meses ¿Qué esperas? Adquiere tu lámpara A gas natural Y disfruta de luz permanente En tu hogar Elige brillar Y que tu casa Sea la más linda De la cuadra Elige brillar Teniendo lo último En tecnología Elige brillar Estando cerca De los que más quieres Elige brillar Convirtiendo tu hogar En tu lugar de trabajo Elige brilla Un cupo aprobado Para acceder A lo que has querido siempre Llámanos Y descubre lo fácil Que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Telecosta Integración regional Gracias por seguir Sintonizados con nosotros En Noticias Telecosta Seguimos informándoles Que el club BMX Carmen Bike Realizará un ciclovía En el Carmen de Bolívar El grupo BMX Carmen Bike Del Carmen de Bolívar Realizará el próximo Sábado 14 de mayo En nuestro municipio Una ciclovía Por las calles De nuestra ciudad Denominada Bicicletas Por la paz Y el medio ambiente Es por este motivo Es por este motivo Que este grupo De jóvenes deportistas Extremo Están invitando A toda la comunidad Carmera Para que asista Y participe De esta hermosa actividad Que busca Que se le dé buen uso Al tiempo libre Y además de tomar La bicicleta Como medio de transporte Y de preservar El medio ambiente Estamos organizando Una ciclovía Para este sábado 14 de mayo Los estamos invitando A todos ustedes A que se suman A esta gran ciclovía Por algunas calles De nuestro pueblo Tiene como nombre Bicicletas Por la paz Y el ambiente Es para concientizarnos De que debemos utilizar Las bicicletas Como una herramienta Deportiva También como Una herramienta Para hacer paz Para hacer deporte Entonces los invitamos A que todos saquen Sus bicicletas Y se suman A nuestra campaña Bicicletas por la paz Y el ambiente Vamos todos A la plazoleta central Del Carmen de Bolivar A partir de las 2 de la tarde Y apoyemos A este grupo de jóvenes Que ven En el deporte De las bicicletas Una alternativa De vida sana Con la cámara De José Martínez Para Noticias Telemontes De María Les informó José Romero Martínez El gran artista Colombiano Juma Visitó las instalaciones Del canal Telecosta Para dar a conocer Su última promocional musical Aquí estoy yo Bueno en la música Lleva aproximadamente Desde los 9 años Pero en el género urbano Yo incursionando Hace 4 años Más o menos Fue un género Que me atrapó Y decidí hacer esta música Porque me gusta En lo personal Me gusta mucho Entonces Ahí vamos Ahí estamos Dándole Fuertemente Para sacar esta carrera adelante Gracias a Dios Se han dado Varias Como te digo He compartido Tarima Con varios artistas Muy reconocidos Del medio Como lo son Maluma Kevin Roldán Piso 21 Nicky Jam Fran B He podido Estar en eventos Con ellos Y nada Pues Gracias a Dios Esto ha sido Bendiciones En mi carrera Y esperemos Que vean Muchos más Me inspiré En el amor Yo pienso Que el amor Es lo mejor Que hay Es un tema Que todos Con el que todos Nos sentimos Identificados Entonces Quise escribir Sobre algo Que digamos Una persona Enamorada Siente Y que se siente Identificado Con la canción Y la pueda Dedicar Entonces Decidí escribir Sobre este Amor Digámoslo así Que aunque Tiene obstáculos Tiene dificultades Si es un amor Verdadero Puede superar Todo eso Porque como te digo El tema Es el amor Y Cartagena Es una ciudad Es una ciudad Que inspira Eso Inspira amor Los paisajes Todo Entonces De verdad Que Se me dio La oportunidad De viajar Aquí Para realizar Una gira De presentaciones De medios Entonces Debo una Aprovecha Tiene que ser Tiene que ser El video Por los paisajes Por las locaciones Que pueden utilizar Se presta muy bien Para la historia Del video No te hace sentir Solo yo Tú sabes que soy yo Que en ti Tanto Aquí en Cartagena Tengo Ya tuve Varias Presentaciones En varias Discotecas Ahora El viernes Viajo A Manizales Y espero Ahora me voy a enfocar No tanto en presentaciones Sino como en el lanzamiento Del sencillo Ya más adelante Voy a realizar Una gira Ya más nacional Más Más Tirada Pues para otros Para otros Otras ciudades De Colombia Y esperamos Volver aquí a Cartagena Ya con el video Para presentarlo También Bueno a toda la gente Que me quiera seguir En todas las redes sociales Salgo como Arroba Juma Música Ahí estoy muy pendiente De lo que me dicen Estoy pendiente De mostrarles Todo lo que estoy haciendo Entonces ya saben Juma Música Para que me sigan Y estén bien pendientes Que lo que viene Es muy bueno Con la ayuda de Dios Música Hey que tal mi gente Yo soy Juma Y aquí les presento Un pedacito De lo que va a ser Mi próximo sencillo Aquí estoy yo Y dice Aquí estoy yo Quien te hace sentir Solo yo Tu sabes que soy yo Quien a ti Te enloquece Y aquí estás tú Quien me hace vivir Solo tú Yo lo sé Que tú eres Porque en mi amor Hoy crece Un saludito Para toda la gente Que nos ve Telecosta La buena Juma Yo soy Juma A continuación Nos vamos A la sección De impacto de belleza Con la comentóloga Profesional María Deniz Medina Música Hola que tal Bienvenidos a Impactos de belleza Con ustedes nuevamente María Deniz Medina Osa Cosmetóloga Profesional Y el tema Que traigo Para hoy Es bien importante En la vida De la mujer Se trata De una Prenda Íntima La paja Esta prenda Tiene algunas Ventajas Reduce Moldea Y mejora Nuestra figura Quiero hablarles De algunas De las desventajas Afectan Nuestro sistema Circulatorio Produciendo Venas Y vasos Sanguíneos También En algunas Ocasiones Producen Estrés Y alergias Tres recomendaciones Bien importantes En el momento De elegir Tu faja Es necesario Que consultes Con una Cosmetóloga Profesional O un médico Cirujano Segundo La faja Debe utilizarse De tres A cuatro Vezes Por semana Ya que Si la utilizamos Diariamente También puede Afectar Nuestro sistema Circulatorio Es importante Que en el momento De mandar A hacer Tu faja La cosmetóloga O el cirujano Visualice Tu estado Físico Para así Determinar Cuáles son Tus medidas Y poderla mandar A hacer Que le quede Adecuadamente Cualquier inquietud O interrogante Los invito A que visite Nuestros consultorios A las direcciones Que aparecen En pantalla Recuerde Que para el mes De la madre Tenemos grandes Ofertas Y promociones Y estuvo Con ustedes María Deniz Medina Osa Cosmetóloga Profesional En impacto De belleza Con estas Informaciones Noticias Telecosa Te mantiene Informado Recuerda Seguirnos En nuestras redes Sociales Que aparecen En pantalla Y de Sintonizarnos De lunes A viernes A las 6 Y 30 De la tarde Que estuvo Con ustedes Adriana Gabaldó Nos vemos En la próxima Emisión Música 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 Telecosta, integración regional. Telecosta, integración regional. Más que agua, recibes vida. En el año 2016, ¿qué esperas? Renueva tu hogar ya. Ven a Norca Comercializadora y aprovecha increíbles promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 390 mil pesos. Antes, 590 mil pesos. Dos mecedoras Baidén por solo 580 mil pesos. Antes, 750 mil pesos. Gran variedad de mecedoras, juegos de salas, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closet, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas enteras y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora. Barrio El Líbano. Carrera 50. Número 31B65. Entrando por los cuatro vientos. Visítanos ya a Norca Comercializadora. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Ganayá y Supergiros es una realidad. Operando con más de 600 puntos Ganayá en Bolívar y más de 10 mil Supergiros en todo el país, generamos empleo a más de 10 mil familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención de domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Ganayá y Supergiros, cada vez más cerca de ti. Nuevas lámparas a gas natural que te trae Surtigas, una solución energética para tu hogar que beneficiará a toda la familia. Irradia luz permanente, equivalente a dos bombillos de 60 Watt. Produce energía limpia, garantizando un servicio continuo. Es un gasodoméstico de alta tecnología con materiales de larga durabilidad con garantía de dos años. Puedes adquirirla y financiarla a través del recibo de gas hasta en 72 meses. ¿Qué esperas? Adquiere tu lámpara a gas natural y disfruta de luz permanente en tu hogar. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta, integración regional.